Bueno... ¡Ah! ¡Mire lo que conseguí! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Ah! ¡Una! ¡Una! ¡Me trajo ahí! ¡Uy! ¡No! ¡Eso es un lanzacuete! Yo también pensé lo mismo en Joe. ¡Uy! ¡Uy! Se me... Se me fijó aquí. A ver este hijo de la costa. Sambió... ¡Uy! 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Viva el ataque de público! ¡Uy! 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 ¡Napúto! ¡Me está enravense! ¡Uy! Esto estaba jugando el wey tiring waves y estaba acostumbrando a esquivar con el chifillo pero por qué no esquivo a él le di en el ojo ¡Uy! ¡Milko! ¡Uy! ¡Uy! ¡Zaconcentrame! ¡Ah! ¡Ya tiene descubierto esa parte! ¡Le podemos disparar allí! ¡Ah! ¡Pero recarga más! ¡Pero ya le hacemos daño! ¡Uy! 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 Entonces llegaste bien media vida Está potente el jefe ¡Uy! 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 Yo aquí estoy recogiendo las cositos muras! ¡Uy! ¡Uy! Ya lo puedo da... ¡Uy! 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 Selecciona el material... El tercero, el que dice... El material de la bun y el veces... ¡Uy! ¡Uy!